Son todos los días domingos, llevan el sol en los ojos, son dueños de los festivos. Con sus manos amorosas van construyendo sus nidos en las plazas, en los parques, en los rincones sombríos que llenan de mariposas con su sonrisa de niño. Si caminan por las calles nunca verán el gentío, solo existen para ellos, sienten un solo latido, o tal vez verán palomas, o no sentirán más ruido que un suave rumor de besos, prolongación de un suspiro. Para los enamorados son todos los días domingos. Tengo derecho al amor, basta de días sombríos, no quiero ser solitario, a la orilla del camino. Ya no es tiempo de llorar. Por todo lo que he perdido. Por todo lo que he perdido. Si me quieres ayudar. Si me quieres ayudar, alza tu vuelo conmigo, ya no es tiempo de llorar. Voy a luchar por domingos. Ya no es tiempo de llorar. Voy a luchar por domingos. ¿Por qué por domingos? Bueno, porque para los enamorados son todos los días domingos. No les importa la lluvia, se mojarán divertidos. El agua será madrina del amor recién nacido. Abrazados con el viento volarán por los caminos. Con sol extender las manos tocarán el cielo mismo. Con lunas, soles y estrellas se llenarán los bolsillos. Qué lindas son las parejas. Con sus arrullos y mimos. Con su reproche de celos. Con sus llantos confundidos. Con sus sueños de futuro. Con su fe en su destino. Y con la esperanza abierta en que se abrirán caminos. Para los enamorados son todos los días domingos. Tengo derecho al amor. Basta de días sombríos. Basta de días sombríos. No quiero ser solitario. No quiero ser solitario. A la orilla del camino. A la orilla del camino. Ya no es tiempo de llorar. Ya no es tiempo de llorar. Por todo lo que he perdido. Por todo lo que he perdido. Si me quieres ayudar. Si me quieres ayudar. Alza tu vuelo contigo. Alza tu vuelo contigo. Ya no es tiempo de llorar. Voy a luchar por los domingos. Ya no es tiempo de llorar. Voy a luchar por los domingos. Ya no es tiempo de llorar, negra. Tenemos que luchar por los domingos. Ya no es tiempo de llorar, mi amor. Tenemos que luchar por los domingos. Ya no es tiempo de llorar, compañeros. Hay que luchar por los domingos. Ya no es tiempo de llorar. Vamos a luchar por los domingos. Gracias.